Bueno amigos, como creo que ha quedado demostrado en los segmentos anteriores, Venezuela para bien o para mal está jugando un papel pequeño, pequeño es verdad, en eso que llaman la geopolítica mundial. Y el gobierno de Nicolás Maduro hacia lo interno hoy en día luce más fortalecido que lo que estuvo hace unos años atrás en el seno del país. Están por comenzar ahora unas negociaciones nuevamente en México con la intervención de Francia entre la oposición y el gobierno nacional y veníamos diciendo cómo esta oposición está tan disminuida que luce verdaderamente difícil que puedan tener una posición firme de la que se obtenga algún beneficio. Hay un elemento que surge hoy que yo quería comentar que tiene que ver. Los Estados Unidos hace cosas que no hace Venezuela para ayudar a la oposición, entre otras. Por ejemplo, la Fiscalía de los Estados Unidos, la Fiscalía de los Estados Unidos, acaba de presentar documentos contundentes que derrumban la condición de diplomático de Alex Saab. Porque se ha demostrado que la designación de Alex Saab como diplomático fue una forja de la Gaceta Oficial y eso está documentado. Entonces, caramba, si el gobierno nacional va a pedir la extradición a Venezuela de Alex Saab, ahora no será la oposición la que tendrá la palabra, sino aparentemente va a ser la Fiscalía de los Estados Unidos por estos documentos forjados. Mira, mi opinión es que la situación esta que observamos de relativa estabilización de Maduro es una situación que si uno la ve estática, uno dice, bueno, ya esto es un camino que habrá que recorrer y resignarse, etcétera. Pero si uno observa la fluidez de los hechos que tienen lugar ahora en el mundo y que han tenido lugar en Venezuela también, uno sabe que esto puede cambiar en un santiamén. Es decir, hay factores que pueden presentarse y que de hecho se han presentado que cambian la situación de un día para otro. Recuerdo mucho que en diciembre de 2013 había un estado de desánimo muy grande. Se venía de las derrotas, Capriles no llamó a la calle, a pesar de haber ganado las elecciones y toda aquella historia de desamor y de desasosiego de la gente. Y en enero, a finales de enero y comienzos de febrero, las masas en la calle otra vez con el movimiento que se llamó el movimiento de la salida. Entonces, yo creo que hay que poner en perspectiva estos procesos porque en un mundo caótico y caotizado, los eventos emergentes pueden cambiar la naturaleza de los procesos. Y por otra parte, se está produciendo un intento de encuentro a través de un proceso de primaria. Sin embargo, yo creo que esas primarias, si no tienen reglas claras y si no se establece con precisión la ausencia del CNE de todos esos procesos opositores, por una parte, por la otra parte, que vote toda la diáspora, todos los que están en el exterior, venezolanos que quieran participar, entonces esas primarias pueden no suscitar mucho interés en la población. Y finalmente, quisiera decir lo siguiente. Es verdad, María Sol, que hay un estado de desánimo, de desapego de la gente, de los venezolanos respecto al mundo de la política. Y eso es producto de lo que hemos analizado. Pero también creo que es una inmensa oportunidad. Yo creo que ese desapego que hay, ese fastidio que hay frente a la política y los políticos representa un reclamo, una exigencia y una disposición, tal vez, a movilizarse en función de objetivos que puedan ser obtenibles y al mismo tiempo que sean objetivos transformadores. Sí, yo lo que quisiera decir es que es necesario, es necesario, lo digo así con la contundencia de la palabra, es necesario que se entienda que uno, tiene que haber un liderazgo, uno, no dos, siete, quince, ni veinte, uno, con un proyecto y todos los demás deben empujar ese liderazgo y ese proyecto, tragar grueso. Si se restablece la democracia, todos esos jóvenes van a tener posibilidad de competir más adelante para ser presidentes, alcaldes o lo que quieran, pero lo que importa es transformar la situación actual, cambiarla para que se abra el horizonte de posibilidades para todos. Y eso no va a ocurrir si no se asume que unos se repliegan a un segundo plano y que otros asumen la banca. Eso tiene que hacerlo la oposición porque de lo contrario. Pero tiene que haber un objetivo común porque no es lo mismo la lucha por rescatar la democracia y la libertad que la lucha por cohabitar con Maduro. Exactamente. No son compatibles. Y hay otros que la oposición quieren la cohabitación y hay otros que quieren el cambio. Oye, hay otro elemento también que vale la pena que tomemos en cuenta y es que de las condiciones del entorno en el que se den estas primarias depende el entorno de las elecciones presidenciales. Es decir, si nosotros aceptamos ir a unas primarias con el CNE que no vote la diáspora, pues tendremos que aceptar que en las elecciones presidenciales del 2004 sea el mismo CNE y tampoco vote la diáspora. De manera que la lucha hoy en día, María Sol, por la conquista del candidato unitario es importante. Pero yo considero que es igualmente o quizá más importante la lucha por conquistar las condiciones electorales para que cada venezolano esté donde esté, tenga el derecho de ejercer su voto como está establecido en la Constitución. Y si nosotros no tenemos eso, pues puede que sea un solo candidato y el mejor de todos, pero con unas condiciones electorales que harán imposible una derrota del gobierno porque el CNE debe manejar las máquinas, etcétera. Toda la historia que ellos mismos han contado. De acuerdo, sí, ciertamente. Yo creo que nosotros estamos en presencia de un momento de cambio en Venezuela cuyas consecuencias no estamos viendo. De cambio en la situación del país, en la situación doméstica y en la forma de inserción en la comunidad internacional. Porque como hemos dicho en otros momentos, a mí me parece que, por supuesto, que a Maduro le conviene que América Latina se vista de rojo o de rosado, como hemos hablado en otro momento. Pero creo que la gente no está muy dispuesta a fotografiarse con Maduro, incluso sus socios, a menos que hagan claro que están exigiendo cambios. Y esos cambios, a mí me parece que los primeros cambios que aspirarían Petro, Lula, Boric, Fernández y otros... Y el larguísimo, etcétera, ahora, larguísimo, etcétera. El larguísimo, etcétera, de gobierno de la región, amigos de Maduro. Pero no puede seguir matando gente o torturando. O sea, tiene algo, tiene, creo yo, puede complicar cierta moderación por parte del régimen. También... Tú sabes que yo estoy encantado, en estos segundos que nos quedan, quiero hacer una confesión. Estoy encantado con el tono optimista de Carlos Blanco en este momento que normalmente no lo ha caracterizado en sus análisis políticos. Ojalá que ese optimismo de Carlos se convierta en realidad y que tengamos un cambio democrático fuerte, una posición consolidada y unas condiciones electorales mejores para las primarias y, desde luego, para las presidenciales. Por ahora, amigos, hemos llegado al final de esta edición de Tres Contigo, María Sol, Pérez Shell, Carlos Blanco y yo, encantados de su presencia. Les agradecemos habernos visto y los invitamos para una próxima sesión. Muchas gracias.